Eh, vamos a jugar UHC, ¿qué les parece? No, Bedwars, Bedwars. Tú ni sabes qué es eso, güey. ¿Cómo que no? Yo jugué primero Bedwars que tú. No es cierto, qué mentiroso eres. Ah, eso sí, no. Roberto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque crees que silbarle al puto micrófono está chido. Es automático, ¿ok? ¿Te relajas y te esperas? ¿Qué vamos a jugar, pues? Bedwars, 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 Bedwars. Ey, vean, 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 estoy vestido, doctor. ¿Les gusta? ¿What? ¿Y eso? Es que en esta serie de Minecraft hablé una clínica de abortos. Oh, qué cool. Órale, bueno. Se ve que te la pasas de huevos. Felicidades, puto asesino. Para los que no me conocen, yo me llamo Juan y soy el máximo exponente del reggaetón colombiano. Juan, ¿cuánto me cobrarías por una felación? No sé, la verdad. Estábamos haciendo preguntas así que nos dieron así como intriga. Pero creo que esa pregunta no está bien, ¿no? ¿Por? Es que, Roberto, ya te dije mil veces que yo no chupo penes. Nah, no creo. No, sí, neta. Ya, rojo, se perdió. Oh, rompí la cama de los azules. Verga, Barca, qué mal puedo. Sí, la verdad, soy un rompecamas. Eh, oh, 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 oh. Ah, huevo, el pitudote. Verga, estoy mal. Con tu pinche vergota. ¿Verdad, hijo de puta? Con tu pinche pene tamaño camioneta. Ey, nos ha encantado la armadura. De nada. Qué barca, ya que me pases a verga. A la mierda, aquí está, aquí está. Voy, 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 voy. A la verga, me se olvidó que no eramos azules. Bye. Muerto. Su cadáver me dio un diamante Tenet, tenet ¿Creen que Carlitos ya haya perdido la virginidad? No creo ¿Cuál de los regrets ya está muerto? ¿Cómo se llamaba el Dui? No, era el Dui ¿El qué? ¡Ah, la mierda se tomaron! ¿El hermano de Tommy? Ajá, el hermano de Tommy ¿Cómo se llamaba? Creo que era Dill ¿Era Dill, no? Porque Dill estaría muerto en ser más joven Ajá, exacto Pero como que estaba muy pendejo, ¿no? Yo siento que tenía una enfermedad terminal Se llamaba Dill Se llamaba Dill, o sea A ver, el abuelo El abuelo yo no creo que siguiera con vida ya Uy, ¿quién sabe? A ver, en Rugrats tecidos El abuelo todavía no moría ¿Neta? Ajá, se le veía aún más viejo Pero ya, ahorita tendrías Pero ya, ya cascarón Ya cascarón Ajá, ahorita tendrías 120 años No, la verga No, pues no Oye, ¿quién crees que se haya puesto más buena? A ver Angélica Carlitos Yo creo que Carlitos se cambió de sexo Sí, sin pedos O la hermana de Carlitos, la japonesa Porque yo creo que se debe tener una Verga Ok, ok, ok Están tragando, Pito Aquí atrás Aquí está, aquí está, aquí está Oh, no, está hackeando No, lo está hackeando Lo está hackeando, ¿verdad? Sí No, creo que tenía jump boost La hermana de Carlitos tendría una onda como K-popper Pero así como sexy Ándale Ey, Barca ¿En qué parte vas del de las sopas? Sería dar spoiler Y no sé si Roberto ya lo jugó Bueno, más o menos Bueno, donde llegué al teatro Al teatro con Ok, ok Sí, sí, sí Por ahí Bueno, a mí ya me lo spoilearon ¿Cómo acaba? ¿Les digo? No No, no, no ¿Seguro? No quieren saber Así me mamaría ¿Seguro es que no quieren saber? Segurísimo Bueno, les voy a decir, ¿va? No Ya, pendejo Lo dices Y me tatúo una verga en la frente A huevo, mi amor, bien Sí, a huevo Lo de tú, güey A huevo Eh, tú puedes, el Barca Tú puedes, tú puedes Míralo, míralo ¿What? ¿Hola? Ah, ok, gracias Hijo de su puta madre Me dejó pelear No, mames Me pasé de verga No, mames Eres muy gracioso Güey, Spinky Boy Güey, Spinky Boy Mi mamá me tuvo a los 17 Pero fuiste planeado, ¿verdad? Sí, sin pedos Abro debate ¿Cuál de los Rugrats Es el que actualmente Tiene una vida sexual Más placentera? Uy, no mames Carlitos, güey Sin pedos No, yo siento que Carlitos A duras penas Güey, güey Carlitos Carlitos era un teto de primera A huevo que se volvió Un fuckboy de cabrón Oh, sigue siendo un teto Oh, oh, oh ¿Cómo se llamaba? El que salió más cabrón Los que eran hermanos Los que eran hermanos El güey, el morro Fili, Didi Ah, es el dos Fili, yo digo que esos dos Tanto Poker como fuckboy En Rugrats Crecidos Había un capítulo En el que se trataba De que a Didi Le estaban empezando A crecer los pechos Y compraba un sostén Y Fili Se sacaba de onda ¿Cómo me paqué Con ese capítulo? No, carajo ¿Cómo qué? Joa Un gran recuerdo De mi infancia También me acuerdo Que Carlitos Trabajaba como Como en una tienda De malteadas Y al pellejo Siempre Siempre Se le regaba Pinche idiota Oye, pero ya Ya de Rugrats Crecidos Ya no hablaba así ¿Verdad, Topi? No, sí Así ¿Tú todavía hablabas así? Sí ¿Tú lo hagas así? ¿Tú también hablabas así? Yo era lenguizado Orgullosamente ¿Han escuchado hablar Al que monito? No, no, no Habla como enano Que fumó un chingo Ah, pero así como ¿En serio? Sí, ¿no? Sí, sí No, mamá Imagínate que monito Pero que le como en Luis Miguel Guau, qué sensual hombre Amigos, tengan cuidado No nos vayan a hacer nuestra cama Por favor Tranquilo, tranquilo ¿Puedo romper la cama? ¿No lo intentes? No, no se puede Mito Cazado Toro rojo La maldición de extrañar Oh Mierda Ok, hola, hola, hola Hola, hola Corred, corred Me va a botar Ok, me maté, me maté, me maté yo Soy buenísimo, soy buenísimo Me lo cogí Verga Ok, nos tiraron otra Ok A ver, Juan Juan, estás tragando pito Hijo de perra Fuck, fuck No No siguen rushando los hijos de puta Es que solo queda ese equipo Y les mama jugar este juego ¿Cada cuánto lo juegan? Creo que tres días a la semana Ni modo No, no No, no La reliquia del gaming ha muerto Mierda Solamente queda Roberto Stein Hijo de puta No, no me pude cubrir Roberto te valió verga Ayudarnos Roberto, eres muy rata, eh Roberto, el topo del gaming Va por tu cama Así, Roberto, demuestra Demuestra Ola, gracias Eso, Roberto Cuidado que te viene otro Atrás, atrás, atrás Atrás No, cállate No, verga A la verga Ok, una más Una más Una más Una más Ahí ya te viene Roberto Roberto Sí que estaba vergueando con tres Elmo, creo que vienen por mí Creo que vienen por mí Por ende por nosotros Juan, deja de tragar verga Amigo, yo encante Dale, 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 barca. Dale, dale, vamos, vamos. Rompé, rompe, 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 mi amor. Voy. Rompe, rompe, rompe. Rota, rota, rotísimo. Eso es lo que, mi amor. Muerto. Partidles, partidles el orto, partidles el orto. ¡No! ¡No muero, barca! No, llegaron los verdes, tranqui. Tenía buenos, tenía buenos sores, agárralos todos, mi amor. Voy a encantarnos las espadas, ¿ok? Ok, ok. Ok, 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 ok. Verga, literal, estoy haciendo todo Ey, cuida la isla Tú, pantuflita Yo sé, aquí estoy O purrino Oh, ok Qué chingado, Roberto No, pues es que Verga, verga, verga Cuidado, Juan, Juan, cubre la cámara Cubre la cámara que va uno, va uno Date, date, date Ya, dale, dale, dale Rectealo, rectealo, rectealo Lo maté, pero no llegó otro Verga No, 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 tenía la cama Cuidado, con la cama, con la cama Es que hay uno verde que se está escondiendo por ahí Ok, me tiró No, eres una pantuflita A la madre El empuje que trae La cama, la cama Vamos a morir No, no, aquí lo tengo Lo maté, lo maté, soy una mierda Este tipo de Minecraft me da ansiedad ¿Eh? ¿Cuál tipo de Minecraft? Hola El ansioso Verga Imagínate que lo que más te da ansiedad en la vida Es un puto juego de Minecraft Ey, vienen, creo que detrás de mí Ayuda, 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 ayuda Código Morse, código Morse Conquilador Cuidado, cuidado y callate Ya tengo armadura de diamante Ahí viene Ahí viene el Bey Ahí viene Bey, Bey, Bey Sí Cuidado, 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 cuidado Ha roto el puente Juan, cuidad, cuidad Cuidad, cuidad, cuidad Yo voy a rushar, voy a rushar para allá Voy a rushar para allá Lo voy a hacer, lo voy a hacer Qué buena, Juan Eres muy bueno Te amo Vamos, vamos, vamos Esperad, esperad Matadlo a puño, a puño A la madre Dadle, hijos de puta Dadle, dadle Pero pegadle, pegadle Hijos de perra A huevo Somos muy buenos A huevo Es otro que yo soy de esta comunidad de gaming GG, noobs Ah, huevo Ratmo ¿Qué es Ratmo? Ratatopos Bueno, amigos, descansad Bye Adiós Adiós Adiós, adiós Ya, vete, puta Madre ¿Ya te vas? Voy, voy, amigo Mi amor ¿O quieres jugar algo? Pues no sé No, tú, mi amor Tú eres el de las decisiones en esta relación, chiquito No, no, no Tú eres el activo Está decidido Oh, qué pedo con Pepa No, 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 no ¡Gracias!